¡Bien! Todos los que nos escuchan. Oye, qué interesante lo que vamos a contar hoy. El principio, ¿no? Aquello de quien da primero da dos veces, pues en el ámbito de la oratoria también tiene una importancia máxima. ¿Cómo empezar los discursos? ¿Cómo enfrentarse en este caso a una primera entrevista de trabajo? ¿No? Es lo que vamos a hablar. Bueno, la entrevista de trabajo lo desarrollaremos más en la próxima edición. Hoy vamos a centrarnos en cómo empezar un discurso, una conversación, una entrevista de trabajo en ese arranque. Porque realmente en la comunicación oral hay dos momentos cruciales, el inicio y el final. El final ponemos la guinda y dejamos la huella en el auditorio, lo trabajaremos en su momento. Y el inicio es fundamental, aquello de que creamos una primera impresión que debe ser positiva para nuestros intereses. Hay que pensar siempre que el público, el interlocutor, se presenta con una actitud pasiva. Él ya ha cumplido, está ahí con nosotros y a ver qué echan, a ver qué se encuentra en ese momento. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de aprovechar esos segundos iniciales que se pone a nuestra disposición para echarle el gancho, engancharlo y llevarlo con nosotros ya hacia la charla. Hay unos segundos de atención espontánea. Cuando hay algo nuevo siempre tendemos a estar pendientes de lo que ocurre y eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero hay que ser conscientes que ese paso de atención espontánea a atención voluntaria exige un esfuerzo. O sea, yo cuando alguien aplaude y yo miro, pues eso no es un esfuerzo. Pero cuando tengo que centrar mi atención en aquello que está ocurriendo, hay muchos estímulos que compiten con ello y eso me genera un sacrificio, un esfuerzo, un no descentrarme. Y esto pues tenemos que conseguir que al público le cueste lo menos posible. Tenemos que interesarlo. Tenemos que hacer que esté pendiente de nosotros desde el primer momento. Y en este sentido nos ayuda muchísimo establecer una conexión, un vínculo emocional con ese público para satisfacer también las expectativas con las que le ha llegado. Si piensa que va a encontrar algo muy divertido y se encuentra con un tostón, pues evidentemente se nos va a ir enseguida a su mundo interior a pensar en sus cositas. O al revés también puede ocurrir. Si piensa que le vamos a contar algo muy potente, muy serio y muy trabajado y hacemos un discurso más desenfadado, más distendido de bromas, a lo mejor él se siente frustrado porque estaba esperando otra cosa. Bueno, con lo cual la primera impresión es la que cuenta y tenemos que ir un poquito con esas conclusiones un poco definidas antes de empezar un poco a soltar el discurso y el mensaje que uno tiene. Como en toda comunicación, tú tienes que preparar. Y esta parte es fundamental que no la improvises, el punto de partida. Porque insisto, marca esa actitud pasiva de que yo ya estoy aquí a ver qué echan, como cuando nos ponemos delante de la tele con el mando a distancia y si no cambiamos de canal, el público también lo hace. Y si no le interesa lo que encuentra, cambia de canal mentalmente y se va a su mundo interior. Y entonces, en esa situación, tenemos que ser capaces de convencerle de que merece la pena y que ha hecho muy bien de estar ahí con nosotros. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y hay que aprovechar esa bala porque tenemos los segundos iniciales de conexión que si el público se nos pierde, será muy difícil que lo retomemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo os recomiendo no preparar la introducción o la entrada al principio, sino preparar primero todo el contenido, decidir a quién nos dirigimos, qué vamos a contar y cómo queremos conseguirlo. Y a partir de ahí ya nos saldrá casi casi el principio solo, una vez que tenemos el contenido preparado. Pero hay tres cosas que debemos evitar en todo caso al empezar. Es muy importante no cometer estos errores que además son tentaciones. Nos pasan a casi todos. Tenemos esa inercia de hacerlo. En primer lugar, pedir disculpas. Si tú empiezas tu discurso pidiendo disculpas, estás diciéndoles, oye, no he hecho lo que tenía que hacer. Oye, esto no va a ser lo que tú esperabas. O no está a la altura de lo que debería haber sido. ¿Cuándo tendemos a hacerlo? Pues una cosa muy habitual en invierno. Oye, pues que tenemos un poquito de catarro y tenemos la voz tomada, nos sentimos incómodos, nos gustaría estar en plena forma, pero la realidad es que no es así. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Pues esa tentación de decir, oye, pues pobrecito mío, os voy a decir que estoy malo y que perdonéis, que lo voy a intentar hacer lo mejor posible y tal. La hemos fastidiado. Porque lo primero, el público se hubiese dado cuenta o no de que estás acatarrado, pero lo que haces es poner el foco ahí y además lo haces al principio, que es cuando les tienes que dar algo, un entrante potente, que les enganche y que les emocione. Estamos equivocando el tiro. Y si lo que decimos es, oye, ya lo lamento, pero no he podido preparar este contenido como me hubiese gustado, pero voy a hacer lo que pueda. Pues evidentemente le acabas de pifiar. Le estás diciendo, marcharos a casa o poneros a pensar en vuestras cosas, que esto no es lo que tendría que haber sido. Vamos a evitar las disculpas. Si en algún caso concreto tenemos que hacerlo siempre durante el contenido, a mitad y nunca al principio o al final, porque esa es la zona más tibia donde todo pasa un poquito menos, influye menos en la percepción final. Tampoco tenemos que caer en el error de generar falsas expectativas el cortoplacismo. Es decir, os voy a ayudar a ganar 100 millones de euros. Y claro, todo el mundo dice, ¿qué nos cuenta este? Y entonces están pendientes de ti. Y luego si lo que les dices es, juega la lotería y si tienes suerte en euro o millón, te tocará, evidentemente has frustrado las expectativas. Esas grandilocuencias, esos excesos de afanes, de emocionar, de cautivar con recursos un poco artificiosos, luego nos pasan factura. Porque lo que hacen es que el público piensa que no eres de fiar. Si les has engañado en eso para crear un interés falso, que luego lo frustras, ¿qué les hace pensar que los datos que tú trabajas van a ser ciertos o van a ser fiables? Van a pensar que estás jugando también. A ver, aquí lo dejo y para que no digáis que soy monotemático, ¿qué les pasa a los políticos? Que al final, pues no les acabamos creyendo casi nada. Porque estamos acostumbrados a que en época de elecciones nos cuenten lo que queremos oír y luego no cumplan. Pedir disculpas, falsas expectativas, ¿qué más? Y el humor. El humor al principio. Yo os he dicho muchas veces, no somos monologuistas. Aquí no tenemos que hacernos los graciosos, ser divertidos y tal. ¿Sería bueno empezar con humor si tuvieramos la seguridad de que se van a reír todos? Sí, porque el humor emociona, engancha, da buen rollo y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te juegas toda la baza a empezar un discurso al humor, es algo muy difícil de manejar. Y lo que hoy hace gracia, mañana deja de hacerlo. Y lo que a un público le convence, al otro no. Entonces, si tu baza es hacer reír al público y resulta que hacen una mueca torcida porque no funciona ese recurso, la has pifiado. Porque primero, frustras al auditorio y segundo, te frustras tú. Si tú pensabas que vas a empezar por todo lo alto haciendo reír al público y no lo consigues, el problema es que tienes que reempezar y lo haces sin seguridad, sin confianza. ¿Qué significa? ¿Que el humor es malo al empezar? No, si surge naturalmente es fantástico. Pero buscar ese humor es bastante peligroso. Si nosotros planteamos, oye, voy a hacer una gracia, voy a contar algo que es hilarante, que todo el mundo se ríe cuando yo lo cuento y lo hacemos y no ocurre, tenemos un problema. Houston, hay que hacer algo al respecto. Bueno, pues mucho cuidado con esos tres errores. Le ponemos precisamente ya la palabra para no cometerlos y poder empezar el discurso como toca. Ahora bien, vamos a dar recursos. Recursos para esos discursos. Michelle, recursos para un discurso escrito, recursos para un discurso hablado, todo, ¿vale? ¿Cómo empezar esos discursos, cómo romper el hielo, por decirlo de alguna manera, que nos sirve ante un auditorio, nos sirve también en esas conversaciones, pues oye, cuando salimos a tomar algo por ahí, conocemos a una persona que nos apetece empezar a hablar con ella y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Estos recursos te pueden ayudar y el primero de ellos es, claro, el más difícil, la naturalidad. Empezar como si no pudiera ser de otra manera. Hay una frase que se le asocia a Fray Luis de León cuando estuvo un tiempo fuera de su cátedra universitaria y regresó al cabo de varios años y empezó de este modo, como decíamos ayer. Y esto, curiosamente, hace unos meses, en el regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco, utilizó la misma fórmula, ¿no? Después de su enfermedad y estas cosas, pues es como si no pudiera ser de otra manera. Ese guiño, es decir, ha pasado el tiempo, pero seguimos estando aquí ahora y somos los que somos. También es interesante empezar con las causas, con los motivos. Oye, ¿por qué estás aquí? Os decía, el público viene con esa mentalidad de pasiva, yo ya he cumplido, a ver qué me echas. Recordarles el motivo, las causas, lo que van a aprender, lo que les vas a aportar con esa comunicación, es un buen gancho, sobre todo cuando eso está bien elegido. Cuando conoces muy bien a tu público y les haces ver que eso realmente es valioso para ellos. Por ejemplo, ¿por qué estáis escuchando este programa? Pues estáis aquí para aprender a comunicar con eficacia sin dejar de ser vosotros mismos y en este caso concreto para arrancar vuestros discursos con éxito y arrastrando a vuestro público en la dirección que buscáis. Hombre, pues esto escuchado así da la sensación de que igual merece la pena escuchar a Michelle y a Nuria en esta sección. El motivo, ¿no? El motivo por el que estás, el objeto también. Podemos mostrar un objeto, pues oye, pues si vas a hablar de algo, pues te presentas y en vez de presentarte, este es Michelle Suñental, pues enseñas tú mi novela, en este caso, el libro Cómo enamorar al público, o mi carnet de familia numerosa, o mi DNI, o mi pasaporte, o aquellos elementos que llaman la atención y que de alguna manera enfocan el interés en esa otra dirección. También es muy interesante plantear interrogantes. Os he hablado muchas veces del misterio, de los enigmas que nos gustan. Nos hacen una pregunta e inmediatamente todos estamos pensando a ver cuál puede ser la respuesta, sobre todo si tiene ese componente un poco misterioso, ¿no? ¿Por qué nunca debes disculparte al hablar en público antes de empezar un discurso? Pues esa sería una pregunta que hace que el público piense, pues que tendrán las disculpas que no viene bien hacerlo en este caso, ¿no? Sin duda, yo lo he pensado así. Sin duda, lo he pensado así. Lo que interesa, lo que interesa a mí, yo muchas veces esto me ocurre, ¿no? Cuando tengo que presentar una noticia, voy realmente a lo que interesa, ¿no? Para que sepa el espectador a qué se interesa. Claro, la gran clave es centrar el foco en lo que interesa al público. Hay noticias que dependiendo a quién, pues le pasan desapercibidas o le enganchan, y también cómo las cuentas hacen que esa misma noticia sea diferente para los mayores que para los pequeños. Actualidad, los Reyes Magos están llegando a Zaragoza. A los niños, ¿qué les interesa? Que van a traer un montón de juguetes. A los mayores, hombre, pues que tenemos que manejar el presupuesto familiar para que puedan traer todos esos juguetes que queremos traer, o esos regalos, ¿no? Según lo que se pide, efectivamente. Entonces, ese interés hay que pensar que varía en función del público, pero tenemos que adaptarlo en esa situación. Una afirmación sorprendente también es un buen recurso. Afirmación sorprendente. Este año, muchos niños han pedido carbón a los Reyes Magos. Y dices, Tate, ¿pero cómo puede ser esto? Si normalmente piden juguetes. Claro, están pidiendo lo que... Sorprende. Pero claro, como el carbón está por las nubes y vale tantísimo dinero, pues es un recurso que a los niños inteligentes les hace de, oye, aquí hay negocio, ¿no? Este tipo de juegos de recursos, que un poco aquí manejas el sentido del humor, pero no es tanto la carcajada lo que buscas como esa sonrisa, ¿no? Es decir, oye, pues mira, estamos en conexión y esto es buen rollo, dice cosas interesantes. Eso funciona muy bien. También cuando quieres ligar, ¿eh? Cuando tienes que ser capaz de encontrar esa afirmación que despierte el interés y que sorprenda sin meterte en camisas de once varas, ¿no? Una cita de un personaje ilustre o famoso, cuanto más cercano y más motivador sea para tu público, mejor que mejor. Por ejemplo, el poeta y dramaturgo Elliot, británico y norteamericano, hablaba de que cada momento es un nuevo comienzo. Y esto es verdad, es decir, cada vez que hacemos algo estamos reempezando nuestra vida, como reseteando, como arrancando un discurso en oratoria, un inicio o esa conversación con esa persona con la que quieres entrar en contacto, pues es un punto de partida nuevo. Con una buena cita reforzada por alguien que ya no eres tú, sino que es alguien admirado o valorado por tu público, puedes reforzar lo que tú vas a contar después, ¿no? Bueno, importante. Cita, afirmación. Lo de la afirmación sorprendente me ha encantado, que lo sepas. Hay más recursos que traigamos en el día de hoy porque hay un montón aquí. Funcionan muy bien las anécdotas, las vivencias personales, contar cosas que te han pasado a ti, que las cuentas siempre con naturalidad, porque las vives en primera persona, que aparte de si están bien elegidas, enganchan al público, pero también te hacen cercano a él. Dice, oye, este está contándome cosas con naturalidad, interesantes de su realidad, con lo cual lo veo como uno de los míos. Eso es positivo, ¿no? La rabiosa actualidad, oye, todo lo que está pasando aquí y ahora, y es noticia, y sobre todo si es noticia cercana para tu público, pues eso ayuda mucho, ¿no? El usar ejemplos, los subgéneros, la figura humana, historias humanas. Siempre que contamos cosas de personas, eso a los demás les engancha, les ayuda. Oye, ¿sabes lo que le ocurrió a Fulano de tal cuando coronó el Everest? Pues bueno, pues esa realidad es fantástica, ¿no? Porque lo que hace es ponernos esa capacidad de identificarnos con el personaje de esas historias y vivir en primera persona lo que estamos contando. Con lo cual ya abrimos el chip y tendemos a que nos escuchen mucho más. Una definición, ahí me habéis oído decir estas definiciones de bolsillo. Empecé, yo recuerdo esta sección hace unas cuantas semanas. Comunicar es poner lo propio en común. Es decir, algo propio y ponerlo en común. Estas definiciones, de manera sencilla, claro, si son estas muy reimbombantes de cinco o seis párrafos que no hay quien las asuma, pues te pierdes al público. Pero cuando son así sencillitas, con imágenes que se entienden muy bien, comunicar es poner lo propio en común. Dice, este habla mi lenguaje, ya le entiendo de qué vamos a hablar y me engancho muy bien a lo que está contando, ¿no? Y bueno, en este sentido, estos son los recursos habituales para comenzar a hablar en público. Cuando arrancamos con una entrevista de trabajo, en la misma línea, ¿no? Dices, oye, ¿qué me hace a mí diferente a otros candidatos que aspiramos a lo mismo, que aspiramos a la misma realidad, al mismo puesto? Esa afirmación sorprendente, esa vivencia personal, esa conclusión, esa definición de lo que yo soy y mis compañeros, o en este caso mis rivales, no lo serían, nos puede ayudar a despertar el interés en ese interlocutor. No nos olvidemos que aquí ocurre como cuando vamos ante un tribunal de oposiciones a hacer un examen. Son profesionales, por supuesto, pero son personas. Y son personas que a lo mejor llevan tres, cuatro o cinco días escuchando a candidatos que les están contando más o menos lo mismo, porque en realidad se busca un perfil muy determinado. Y todo lo que haga que seas capaz de centrar el interés, la atención y la memoria, el recuerdo, en tus atributos, te va a beneficiar. Bueno, sobre todo esto, como decíamos, la causa, los motivos, los objetos, las afirmaciones sorprendentes, lo que puede interesar a la audiencia, mostrar un poquito el objeto, una anécdota, una vivencia, son todos recursos, precisamente como bien dices, para enfrentarse o para empezar bien el discurso. Me quedo con esos tres errores, el que no debemos cometer, pedir disculpas, generar falsas expectativas y empezar con el humor, que si surge muy bien, pero hay que hacerse el graciosillo. Tú lo has dicho, si alguien piensa, vaya graciosillo, ya el arranque no puede ser peor, ni en el bar cuando estamos ligoteando por la noche, ni en el auditorio, ni en la radio. Es una muy mala manera de empezar. Síntesis de todo esto, ¿no? Bueno, básicamente lo que os decía al principio, el que da primero da dos veces, el arranque es fundamental, generamos una percepción emocional en el auditorio, en el interlocutor, de que este merece la pena ser escuchado, o qué demonios estoy haciendo aquí, con lo bien que estaría haciendo otras cosas, es fundamental. Y en oratoria, no basta con dar primero, sino que tienes que seguir dando todo el discurso. Acordaos lo que os decía de Elliot, cada momento es un nuevo comienzo, cada parte del discurso es, en cierto modo, recomenzar, tienes la oportunidad de reenganchar a tu público. Y si lo haces así, vas a llevarlo de la mano hasta el final. Y en la entrevista de trabajo, si lo consigues, el reclutador se quedará con esa idea de que eres un candidato interesante y te pondrá esa marquita que hará que puedas seguir pasando etapas. Evidentemente, siempre y cuando cumplas con el perfil que están buscando. Es decir, si tú eres, yo qué sé, pues un charcutero, un fontanero, un ingeniero agrónomo y lo que están buscando es un broker, pues evidentemente lo tienes complicado, ¿no? Pero la realidad es que si eres tú mismo y eres un buen perfil para ese puesto, no tendrás problema en centrar el foco en ti en lo que realmente puedes aportar. Yo me imagino que ahora mismo, por ir a lo directo, ¿no? Quienes nos estén escuchando estarán pensando en esos retos, objetivos del 2023, que seguro muchos de ellos pasan por la oratoria o por saber explicarse mejor ante una situación. Es que en realidad estamos hablando de lo mismo. Cuando yo os cuento cosas del auditorio, de la oratoria, eso es un contexto en el que no estamos acostumbrados a desenvolvernos, que es con público enfrente, en una sala y tal. Pero la comunicación, poner lo propio en común, es el día a día. Lo hacemos en la universidad, lo hacemos en el instituto, lo hacemos en las tiendas, lo hacemos en la calle, en los bares, en los vecinos, es decir, permanentemente en la medida en que somos mejores comunicadores, pues somos mejores personas o por lo menos personas más capaces de hacer cosas y de llevar la comunicación en la dirección que nos interesa. Poco más queda por decir. Gracias, Michelle, por estar con nosotros en esta sección, en este espacio. Abra palabra, cómo empezar un buen discurso. Te espero próximamente y hablamos de cómo enfrentar también, por ejemplo, un reto, una entrevista personal o una conversación pendiente. Perfecto. Que también son necesarias. Gracias. A ti. Bueno, pues ya lo saben, dos momentos claves, sobre todo esa primera impresión y no tener tampoco una actitud pasiva, sino dar dos veces que siempre es mejor para empezar bien los discursos. Lo dejamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!